Hoy te voy a compartir nuestra dieta de 3 días para bajar de peso. Esta dieta es parte del programa Antipeso de Nueva Sebas, que es de las dietas más efectivas que existen para bajar de peso de manera saludable, rápida y segura. Si tú eres una persona que ya hace tiempo está cargando exceso de peso y te cuesta dejarlo atrás, este programa es ideal para ti. Si tú eres una persona que quizá tienes un evento especial, una boda, una cena, una cita y quieres bajar de peso rápidamente y de manera saludable, esta dieta de 3 días también te va a ayudar. Si sigues todas mis instrucciones, escuchas muy claramente este video, tomas tus notas, si necesitas verlo nuevamente, lo ves nuevamente y pones en práctica esta dieta, te prometo que vas a bajar de peso rápidamente y de manera segura, con esta dieta en solo 3 días. ¿Sí? ¿Están listos para empezar? ¡Vamos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca, parte del equipo de nutrición de Nueva Sebas. Nueva Sebas es una comunidad donde le enseñamos a las personas cómo liberarse del exceso de peso y liberarse de otras enfermedades naturalmente, de manera saludable y segura. Si tú estás buscando cambiar de dieta, si estás buscando utilizar técnicas de nutrición para bajar de peso científicamente comprobadas, o simplemente quieres liberarte de esos que los demás, este canal es perfecto para ti. Quiero invitarte a suscribirte en nuestro canal de YouTube y también activar tus alertas apretando esa campanita gris, de tal forma que el próximo video que publiquemos te llegue con una alerta y no te lo pierdas. Quiero mencionarte que también ya estamos en Instagram, así que si tú tienes en este momento tu celular y tu cuenta de Instagram, ingresa a ella y búscanos como nuevas-ebas. Ahí estamos compartiendo más consejos, recetas y otras inspiraciones de mi día a día. Si quieres estar más conectado conmigo, con Nueva Sebas y con toda nuestra comunidad, ya sabes dónde nos puedes encontrar. Ahora sí, pasemos a su video. ¡Vamos! Esta dieta de 3 días es parte del programa antipeso de Nueva Sebas y es la primera fase para limpiar a tu cuerpo, reducir la inflamación y empezar a bajar de peso de manera rápida y segura. En solo 3 días puedes lograr bajar hasta 5 kilos con esta dieta. Es una dieta muy eficiente y estamos felices de compartir hoy contigo esta dieta de manera gratuita. En estos 3 días vas a recibir un plan de ayuno de 1 día y 2 días de dieta líquida a base de alimentos con alta capacidad de curación. Los alimentos con alta capacidad de curación son alimentos que se encuentran en su estado natural, su estado puro, un estado no procesado y alimentos que son fuentes de enzimas que aceleran la regeneración y promueven la salud en tu cuerpo. Este plan tiene horarios establecidos y técnicas de nutrición científicamente probadas que ayudan a bajar de peso porque optimizan el proceso natural de desintoxicación y limpieza que ya tiene tu cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de bajar de peso? Una pérdida de peso de entre 5% a 10% de acuerdo a un estudio en Harvard Medical School se asocia con beneficios para la salud como prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión, aumenta el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo y la grasa abdominal. Si sufres de enfermedades como la artrosis, esta dieta también ayuda a desacelerar e inhibir el progreso de estas enfermedades en tu cuerpo. Además, esta dieta mejora tu ánimo. Esto es importante porque las dietas que son realmente saludables no solo cumplen con el objetivo principal, que en este caso es bajar de peso, sino que también son de beneficio para todo tu cuerpo y para toda tu salud. ¿Por qué esta dieta dura solo 3 días? Debes saber que esta dieta es solo el primer paso de nuestro programa antipeso. Es para que tú puedas ver resultados gratis y pruebes lo eficiente que es nuestro programa antipeso sin ningún costo, además de probar el poder real de los alimentos medicinales en tu propio cuerpo. Si después de estos 3 días te gustaría seguir trabajando con Nuevas Evas, puedes inscribirte en nuestro programa antipeso. Y las siguientes semanas de tu programa recibes un plan de comidas y bebidas para cada día, con comidas sólidas y líquidas, incluyendo alimentos con alta capacidad de curación. Si en este momento hay algo en tu interior que te dice estoy lista para tomar el programa de 30 días, no dudes en hacerlo. Este es el mejor plan para bajar de peso de manera saludable y rápida durante 30 días. Estamos aquí para apoyarte. Contáctanos por WhatsApp. Ahora sí, empecemos con la dieta gratis de 3 días de Nuevas Evas. Es hora de bajar de peso. 3 días de dieta detox para bajar de peso Primero te voy a explicar lo que vamos a hacer cada uno de estos días y luego voy a pasar a mostrarte tu plan de comidas y cómo preparar cada una de las recetas. Primer día, el ayuno. Si tú quieres bajar de peso rápido, deberías estar pensando en comenzar tu dieta con un día de ayuno. Según un estudio en University of Illinois, un ayuno a base de solo agua permite reducir el peso corporal y tiene efectos beneficiosos en el cuerpo hasta 12 semanas después de realizar el ayuno. Es decir, hasta 3 meses después de realizar un día de ayuno. Los beneficios del ayuno se explican porque permiten reducir tu consumo de calorías, disminuir la grasa en tu cuerpo, especialmente en el abdomen. En este estudio, los participantes del ayuno de agua descendieron más de 3 kilos de peso y redujeron su aporte de calorías en más de 300 calorías, gracias a que incluyeron el ayuno en su dieta. ¿Te imaginas si realizas un ayuno durante todo un día lo rápido que puedes bajar de peso? Otro estudio elaborado en University of Illinois mostró que al día siguiente del ayuno, el consumo de alimentos no aumentó, beneficiando así el resto de su dieta. Segundo y tercer día, un detox líquido que limpia. De acuerdo a un estudio en University of California, si tú deseas seguir bajando kilos de peso, una buena idea es realizar un detox a base de jugos durante dos días antes de empezar con tu dieta saludable. Debes saber que los jugos de fruta y verduras poseen sustancias medicinales llamadas polifenoles, oligazacáridos, fibra y nitrato, que tienen efectos prebióticos en nuestro cuerpo. Es decir, que promueven cambios en nuestra flora intestinal y aceleran la pérdida de peso. De acuerdo al estudio en University of California, luego de tres días de jugos, el peso de las personas bajó aproximadamente entre 1 hasta 2.9 kilos. Además, cambió el tipo y la calidad de bacterias en sus intestinos. En el estudio, los participantes bebieron 6 botellas de jugos de frutas y verduras naturales de 16 onzas cada una o aproximadamente medio litro de jugos de frutas y verduras. En esta dieta de tres días, te enseñamos a preparar los jugos más eficientes y en las mejores cantidades, de acuerdo a las miles de personas que hemos ayudado ya a bajar de peso. Pasemos a ver las instrucciones para tus tres días de dieta de detox, incluyendo tu primer día de ayuno y los otros dos días en base a alimentación líquida con jugos especiales creados por Nueva Cebas. Plan de alimentación Tres días de dieta de detox para bajar de peso Día 1 Ayuno Instrucciones para el ayuno Toma entre 2.5 y 3.5 litros de agua por día. Esto equivale a 20 o 24 vasos de agua de tamaño normal por día. No comer ni tomar ninguna bebida que no sea agua. Si te sientes cansado o cansada, es importante descansar en este día y separar este día sin ningún tipo de trabajo. Si te sientes ansioso o ansiosa, puedes salir a caminar, puedes meditar o hacer ejercicio muy leve, que no te tome ningún gran esfuerzo. Si realizas ejercicios o vives en una zona muy calurosa, puedes incrementar el agua de acuerdo a tu necesidad, durante el ejercicio o cuando estás expuesto a mucho calor. Evita restaurantes, reuniones con familia y otros eventos durante estos tres días, donde pueda haber comida y puedas sentirte tentado a salirte de los tres días de dieta. Respeta el ayuno Este es un paso muy importante en esta dieta de tres días. Duerme temprano para que logres descansar entre 8 y 12 horas durante toda la noche. Dormir ayuda a promover la pérdida de peso. Día 2 y día 3 Detox con dieta líquida En este momento en la pantalla te estoy mostrando el plan que necesitas realizar en este día. Este plan también lo voy a dejar en un enlace en la zona de descripción, porque en nuestra página web tenemos un artículo dedicado a esta dieta, donde puedes volver a leer toda la información que te estoy dando y tener acceso a este plan de manera escrita. Ahora pasemos a ver cómo preparar cada una de las recetas que vas a llevar a cabo durante estos dos días. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hacer después de los 3 días de detox? Tratamiento completo para adelgazar. Es importante que luego del ayuno y la dieta de detox de 2 días continúes sumando alimentos especializados a tu dieta para bajar de peso. Pero muy importante, las comidas que vas a sumar los días siguientes deben ser extremadamente saludables, diseñadas para perder peso y además de esto deliciosas. De tal manera que te motiven a comer saludable todos los días y que tu dieta no sea un esfuerzo, sino que sea un placer. Hay muchas personas que siempre nos felicitan por las ensaladas y los almuerzos y cenas que les damos en el plan anti-peso porque son sumamente deliciosos. Ese es el secreto. Después de esta dieta de 3 días es importante que pienses y reflexiones cómo es que vas a comer. Un error muy común es que luego de hacer esta dieta de 3 días de detox, las personas vuelven a su dieta habitual. Lo cual resulta en un efecto rebote o si no continúan a largo plazo con este detox de 3 días y lo vuelven a hacer nuevamente. Si este detox se continúa haciendo sin cambiar a una dieta que sea sólida, es muy fácil caer en deficiencias nutricionales como falta de proteínas y de ciertos micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales que necesitan tu cuerpo, lo cual puede resultar en pérdida de músculo porque la dieta no es equilibrada y en otro tipo de deficiencias. Estos 3 días de detox son muy potentes y beneficiosos para todo tu cuerpo, pero recuerda que solo deben realizarse durante 3 días. Como cualquier cosa buena en la vida, se debe realizar durante el periodo recomendado, porque si se extiende, se puede caer en excesos y ser perjudicial para tu cuerpo, ¿sí? Presten mucha atención a esa recomendación. Según un estudio en University of California, el menú que sigas luego de realizar este tipo de dieta debe incluir también jugos de verduras en una cantidad de 16 onzas al día. Y además, una dieta controlada en calorías aproximada de entre 1,600 hasta 1,800 calorías. Necesitas un menú variado y controlado en calorías, rico en nutrientes, con el equilibrio correcto de micro y macronutrientes, que incluyan alimentos con alta capacidad de curación, para que continúes perdiendo peso de manera rápida y segura. Además, recomendamos en Nueva Cebas tomar asesoría nutricional, para que una vez que llegues a tu peso ideal, puedas conservarlo sin seguir bajando de peso. Es decir, ¿qué necesitas el programa antipeso de Nueva Cebas? Además de los beneficios nutricionales de los alimentos, el programa antipeso de Nueva Cebas reduce y mejora el control de la leptina en el cuerpo. La leptina es una hormona que se relaciona con los depósitos de grasa en tejidos de nuestro cuerpo. Y al controlar a esta hormona, logramos no solamente bajar de peso, pero también eliminar la grasa que se ha acumulado en ciertas zonas de tu cuerpo durante años. Tú bien sabes de qué zonas estamos hablando. Imagina qué bien se sentiría eliminar todo ese exceso de peso y eliminar la grasa en esas zonas de tu cuerpo que está de más y que créeme, no la necesitas. Espero que se animen a hacer esta dieta gratis de tres días para que ustedes mismos vean resultados en su cuerpo y conozcan el poder de los alimentos. Una pregunta muy común es ¿qué pasa si tengo enfermedades como la artrosis en mi cuerpo? ¿Puedo hacer esta dieta de tres días? Depende de la enfermedad. Por ejemplo, con la artrosis, de acuerdo a un estudio en Boston University, el exceso de peso después de los 36 años aumenta el riesgo de artrosis en personas adultas, porque aumenta la carga articular y el estrés que se pone en el cartílago. Y las articulaciones. Además, la persona con sobrepeso puede tener un factor de crecimiento del cartílago, que acelera la degradación y envejecimiento del cartílago en su cuerpo. Según un estudio en Fredericksburg Hospital, bajar de peso tiene muchos beneficios de salud. Uno de ellos es una reducción del dolor de artrosis y de articulaciones. Una reducción del 10% del peso mejora los dolores de artrosis en un 28%. Así que si tienes una enfermedad como la artrosis, te animo a realizar esta dieta. Si tienes otras enfermedades o tienes artritis y te gustaría llevar esta dieta a cabo, te animo a comunicarte con nosotros para recibir un consejo de acuerdo a tu caso específico. Y saber si esta dieta gratuita es correcta para ti. Puedes comunicarte con nosotros de forma completamente gratis a través de nuestra página web www.nuevasebas.com A través de nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como nuevas-evas. O a través de nuestro WhatsApp, donde nos puedes escribir directamente al más 51-973-586-834. Espero que este video les haya encantado tanto como a mí. Estoy muy contenta de compartir con ustedes la dieta de 3 días. Ojo que en Nueva Sebas no compartimos un montón de dietas. Tenemos nuestros tratamientos naturales. Así que si tú estás viendo este video en este momento, tienes que saber que es información muy valiosa que está basado en nuestro programa Antipeso. Que ya ha dado resultados en miles de personas. Así que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer esta dieta de 3 días. Porque te garantizo que si sigues todas las instrucciones y las haces correctamente, vas a ver resultados. Y después de acabar la dieta de 3 días, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora, si tú quieres conservar tus resultados o seguir bajando de peso, es muy importante que mejores toda tu alimentación. Los alimentos que vas a comer después de esta dieta de 3 días van a definir si tú sigues viendo progreso y si puedes conservar tu peso. La dieta que necesitas es deliciosa, es flexible y es muy saludable. Si te gustaría aprender cómo seguir bajando de peso junto a nosotros, tenemos el programa Antipeso. Que es un programa maravilloso de 30 días. Donde trabajas directamente con nutricionistas de Nueva Cebas a través de tu WhatsApp. Todos los días estamos en comunicación, te estamos motivando, te estamos diciendo qué es lo que tienes que comer. Te damos todas las recetas desde bebidas, comidas, infusiones. Todo lo que tu cuerpo necesita para acelerar la pérdida de peso. Así que si ustedes están listos para liberarse de todo ese peso, para sentirse saludables, realmente saludables, hermosos, cómodos y bellos en su cuerpo, estamos aquí para trabajar con ustedes y ayudarlos. Si te gustaría inscribirte en el programa Antipeso de Nueva Cebas, lo único que necesitas hacer es apretar ese link que te he dejado en la descripción de este video. O también en la zona de comentarios puedes buscar el link que tienes que presionar. Te va a llevar a una página llena de información sobre nuestro programa Antipeso. O puedes contactarnos directamente al WhatsApp a este número, más 51-973-586-834 o al 0051-973-586-834. Podemos brindarles toda la información que ustedes necesitan y si se sienten más cómodos hablando por Facebook o hablando por Instagram, también pueden contactarnos por ahí. O por qué no visitar nuestra página web www.nuevasebas.com Mis rayitos de sol hermosos, disculpen este ruido que hay construcciones alrededor, pero igual quería grabar este video para ustedes. Les envío un besito muy grande, un abrazo, que tengan una semana maravillosa, llena de mucha paz y mucho amor. Recuerden que nuestros pensamientos son muy importantes y nuestras acciones también. Entonces, si ustedes quieren bajar de peso, ¿qué es lo que tienen que pensar? Sí se puede, lo voy a lograr y de ahí directamente tomar acciones positivas y saludables para su cuerpo. Cómo realizar esta dieta de tres días. Que tengan una semana maravillosa y nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós.